Los mejores neceseres de viaje para mujer, organiza tus aventuras en grande. Este neceser colgante de bolsa de aseo es lo máximo para mí. Es el tamaño perfecto. Lo suficientemente grande como para llevar todas mis cosas de maquillaje y de aseo, pero no tan grande que se vuelva voluminoso y pesado. Me encanta que hay una gran cantidad de bolsillos y compartimentos para mantener todo organizado. También puedes colgarlo en el baño o en el tocador, lo cual es súper conveniente. El material es duradero y fácil de limpiar. Definitivamente recomiendo este neceser para cualquier mujer en movimiento. Estoy encantado con mi nuevo Aikinu Neceser de viaje. Tiene una gran capacidad para guardar todos mis productos de aseo y maquillaje, y es perfectamente impermeable para protegerlos en caso de alguna lluvia o derrame. Además, el gancho colgante es muy útil para colgarlo en cualquier lugar y tenerlo siempre a mano. Para hombre o mujer, es un accesorio de viaje imprescindible para mantener todo organizado y seguro durante los viajes. Definitivamente recomiendo esta bolsa de aseo a todos los viajeros. Estoy realmente impresionado con el Neceser de viaje Cartilla. Es grande, resistente y perfectamente diseñado para adaptarse a todas mis necesidades mientras estoy de viaje. El material impermeable asegura que mis artículos de tocador estén protegidos en caso de derrames, mientras que el gancho para colgar hace que sea fácilmente accesible. He utilizado muchas bolsas de viaje a lo largo de los años, pero esta es, con mucho, la mejor que he tenido. La recomendaría encarecidamente a cualquier persona que busque una bolsa de aseo de alta calidad y duradera. Me encanta este set de bolsas de maquillaje. Son súper prácticas y muy útiles para viajar porque son transparentes, y se pueden ver todos los productos de un vistazo. Además, son impermeables, lo cual las hace perfectas para llevar en la bolsa de playa o en el baño. Me gusta mucho el hecho de que vengan en diferentes tamaños, así puedo organizar mi maquillaje de manera eficiente. La calidad es excelente y la cremallera es muy resistente. Lo recomiendo sin duda para todas las mujeres que necesitan un organizador de cosméticos para guardar sus cosas de forma segura y ordenada. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.